Están al pendiente el próximo 14 de mayo que se va a transmitir este programa especial con Elena Poniatowska a las 22 horas y se va a repetir el mero día de su cumpleaños que es el 19 de mayo a las 20 horas. No se lo pierdan. Y ahora vamos con otro personaje que fue muy cercano a Elena Poniatowska. Me refiero a la fotógrafa Mariana Jampolsky de quien se presentó un libro catálogo con lo mejor de su trabajo. El libro se titula Mariana Jampolsky, Mirada que cautiva la mirada. Un recorrido visual de imágenes famosas e inéditas enmarcado por textos anecdóticos de amigos, compañeros y alumnos de Mariana Jampolsky conforman el libro catálogo editado por la Universidad Autónoma Metropolitana que se une al homenaje nacional a la fotógrafa. Las fotos que salen en el libro no han sido demasiado publicadas. Hay muchas muy conocidas de ella y que han sido multipublicadas. Se buscó la manera de sacar fotos que no fueran tan conocidas para mostrar un trabajo más profundo de Mariana. Mariana cuenta con una fundación, hay una fundación cultural Mariana Jampolsky que cuenta con 60 mil negativos de ella. Entonces imagínate seleccionar el material pues es una tarea ardua. Jampolsky se dejó seducir por México. Fue un poco arquitecta y bibliófila. En el catálogo libro, o libro catálogo, que hemos quedado, Mirada, que cautiva la mirada, ustedes encontrarán una pequeña aportación mía sobre la biblioteca de Mariana. Creo que antes no se ha escrito nada sobre esta colección única de más de 6 mil volúmenes. Ahora, después de haber entregado mi artículo y viendo todo en retrospectiva, Mariana, la biblioteca y su obra multifacética e inmensa, he llegado a la conclusión de que un estudio a fondo de su biblioteca, producto de casi 60 años de una rigurosa selección hecha solo por ella, aportaría mucho para conocer a fondo su personalidad. Un ser que vivió la inocencia de una época. Mariana perteneció al mejor México, al de la inocencia y el desinterés, porque amó a México como solo los conversos suelen amar a Dios. Estas continuas caminatas por México construyeron a la gran fotógrafa y finalmente la hicieron estallar como las fuentes de agua cuyo alto chorro alcanza al cielo. Mariana siempre fue una mujer transparente como el agua limpia, el agua de la fuente, el agua pura del pozo.